Hemos dicho, ¿quiénes son los encargados históricamente? Porque esa modificación se realizó hace poco, donde ya las fuerzas locales intervienen en asuntos de narcotráfico y de delincuencia organizada. Pero ¿quién se encarga de combatir el crimen organizado, incluido en narcotráfico, secuestro, etcétera? Desde hace mucho tiempo. Pues, ¿las fuerzas federales? Sí. Esto lo saben las más altas autoridades en la materia. Y nos da pena manejarlo porque una entidad que aparentemente manejaba la presencia de la República de muy prestigiada, pues la contrainteligencia trabajó. Y los que manejaban la inteligencia de la policía preventiva, federal preventiva, pues, elementos activos participaban al frente de una banda de secuestradores. ¡Sueve tantas! Una de tantas. Una de tantas. Bueno, recordemos lo que pasó en el Deporte Internacional de la Ciudad de México. ¿Quién entre ellos se mataron? ¿Qué es lo que ha pasado en diferentes entidades federativas, donde también se ha venido conociendo esta situación? En aduanas. ¿Quiénes controlan esos lugares? Las aduanas, los aeropuertos, la Policía Federal. Y no es de ahorita. No es de ahorita. Es más, señalaste algo muy bien. La Policía que ha gozado de un prestigio. Yo nunca he entendido por qué siempre se ha señalado que, por ejemplo, cuando cambió la Policía Federal de Caminos, la quitan de SCT y la mandan al aparato de seguridad, a Secretaría de Seguridad Pública. Muchos dijeron, no, hombre, la van a echar a perder. La Policía más prestigiada. Pero, ¿prestigiada por qué? ¿De qué? O sea, siempre, pues porque traían bonitos carros y se veían muy bien uniformados. Pero la droga, el contrabando y todo lo ilegal que en este país ocurre, ¿por dónde se traslada? Se traslada por las carreteras, entra por las fronteras y entra por los puertos aéreos o los puertos marítimos en control de estas corporaciones policiacas. Es más, uno lo ha visto y gente que ha tenido familiares en esta corporación lo sabe muy bien. ¿Cuál es su sueldo? ¿Cómo viven? No es un salario que puedan ganar los 30, 40 mil pesos. Algunos sí ya de salario tienen los 30 mil pesos. Pero no se dan vida de eso. ¿Qué casas tienen? ¿Cuántos carros? ¿Cuántas mujeres? ¿Desde dónde sale ese dinero si ese no es su sueldo? Bueno, en programas anteriores yo me permití hacer algunos comentarios. Que quienes tenían el control de las carreteras, los aeropuertos, la vía marítima, tanto del Atlántico como del Pacífico, eran los altos funcionarios. ¿Cómo se transportaba la droga y está documentado a través de ferrocarriles, a través de helicópteros, a través de grandes medios de comunicación como son los camiones pesados? Llevaban a la frontera, a la frontera, vía Tamaulipas, la droga. Por un lado y por otro lado, en vuelos, o por mar, o por aire, los vuelos transportaban la droga. En ese entonces estaba Raúl Salinas de Gortá, como presidente, y su hermano, el incómodo, al frente de Conasupo, utilizaban todas las drogas para hacer sus hechorías. Y casualmente hoy se les mencionó muy cerca del poder. Casualmente. Y también el dinero que le encontraron y ya se lo regresaron. Ya se lo regresaron, disculpe usted, nos equivocamos, señor. Esa es la fuerza del poder. ¿Cómo se imagina usted que saquen toda la goma de opio y toda la marihuana que se cultiva en la Sierra Montaña y demás partes de Guerrero? No hay todavía que yo sepa que se hayan inventado estas cabinas que salen en Star Trek, teletransportadoras, donde metan la droga aquí y de repente aparezca en la Ciudad de México, o aparezca en New York, o aparezca en Guadalajara, en fin, no. Bueno, pues la sacan ahí en camiones, en carros, la almacena, se transforma y se transporta en trailer, se transporta en aeronaves y todo. Y discúlpeme, pero en serio, ni la Policía Federal, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni la Marina, ni la Armada de México son tan sonsos, ni estamos en la edad de las cavernas como para que no se detecten esos cargamentos. La droga, las armas, que salen y entran de Acapulco vía marítima, no se hacen en un submarino. Y aunque puedan en submarino, pasarían inadvertidos para la Marina Armada de México. Todos saben, todos saben, y si los de la tropa dejan pasar algo, es porque tienen orden de dejarlo pasar. Sí, pero fíjate, hay complicidades, los viejos vicios y las inercias negativas que siempre han existido, para surtir de droga a los que realmente la consumen en una gran cantidad, es en Estados Unidos. ¿Por qué pasa la droga? Por la fortera. Por supuesto, ¿tú crees que no se dan cuenta los señores de aduanas? Claro que sí. De lo que sale y de lo que entra. Hay complicidades, ahí debería voltear los ojos, con mucha seriedad, el gobierno de la República. Vamos en el primer diario apenas. Entonces, después del corte, sigamos con los demás, imagínense cómo se va a poner. Ah, sí. Regresamos, todo se desprende. Estás viendo, Siga Televisión, tu canal, mi canal. Ante la emergencia provocada por la tormenta tropical Manuel, el DIP Guerrero ha instalado un centro de acopio en sus oficinas ubicadas en Avenida Rufo Figueroa, sin número, Colonia Burócratas, en Chilpancingo, Guerrero. Los artículos de primera necesidad son Atún, sardina, azúcar, sal, café, sopa de pasta, lentejas, verduras enlatadas, leche en polvo, jabón, cubetas, cepillos, jaladores, escobas y jergas, papel sanitario, toallas femeninas, cepillo y pasta dental, jabón de tocador y pañales para niños y adultos. Con tu ayuda y colaboración, saldremos adelante. DIP Guerrero. Guerrero cumple. Las deficiencias y problemas que enfrenta el sistema de justicia provoca que la ciudadanía desconfíe de las instituciones. Por eso el Congreso de Guerrero trabaja en la construcción de una reforma penal integral para que se realicen juicios orales y otros mecanismos que permita que la justicia llegue a todos los ciudadanos de manera pronta y eficiente. En Guerrero, los diputados cambiamos las leyes para que tu vida sea mejor. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Centro Psicoterapéutico Integral Calidad de Vida Conformado por psicólogos especializados en terapia individual, infantil, de pareja, familiar y grupal. Talleres y conferencias para empresas o grupos. Terapias alternativas, flores de bash, terapia corporal, masajes clínicos y relajantes. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, número 25. Citas al teléfono 249-2531. Centro Psicoterapéutico Integral Calidad de Vida. Ante el incremento de lluvias por una baja presión con probabilidad de desarrollo a ciclón tropical, Protección Civil te recomienda alejarte de ríos y barrancas. Si las autoridades te lo indican, evacuar el área donde estás. De ser necesario, acudir a un albergue. Permanecer atento a las señales de aviso, alarma y emergencia. No lo dudes. Confía y hazlo. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. Guerrero cumple. Agua Juni. La meteorología se invita a un número de cuatro puntos. Se invita a la mejor tecnología en el proceso de publicación. Segunda vez con la de los otros internos. Agua Juni. Escrita, paz, amparo y limbo de las telas. Departes con el cementerio de visión y enreda de visión hasta la comunidad de seguridad o negocio. Decides al 483-1805. Agua Juni. Contra la fecha. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa. Aviso urgente a la población. El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, pronostica lluvias intensas en el estado de Guerrero y recomienda a la población continuar atenta a los llamados de protección civil, extremando precauciones en cauces, barrancas y laderas, así como en zonas donde pudieran generarse deslaves. En áreas urbanas, especialmente en aquellas previamente afectadas por el ciclón Manuel, se pueden registrar inundaciones, encharcamientos y posibles deslaves. No corra riesgos, permanezca alerta y de ser necesario, ubíquese en los refugios temporales, juntos por la capital que queremos. ¡Pícale que te pica, brother! Contra el dengue, a tu familia debes cuidar. Para evitar criaderos del mosco transmisor de esta enfermedad, lava tu casa, tapatambos, voltea cubetas, saca y tira todos los cacharros. Sin criaderos no hay moscos, sin moscos no hay dengue. Secretaría de Salud del Estado, guerrero cumple. ¡Pícale que te pica, brother! Estás viendo, Siga Televisión, tu canal, mi canal. Estamos en riesgo con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, con la información aquí en Guerrero en Vivo y continuamos con el análisis de lo que se refiere a las primeras planas. Porque apenas estamos en el periódico El Sur. Así que bueno, continuando precisamente con lo que se publica el día de hoy en los diarios, vámonos con lo que se señala. Bueno, ahí acabando lo que dice El Sur, dice fueron detenidos en total 18 personas, junto con estos 13 elementos de la Policía Federal. Entre ellos está una mujer a quienes se les involucra en 7 homicidios y 4 plagios. Es parte de lo que se da a conocer a raíz de ello. La gráfica que usted observa ahí en la primera plana del sur corresponde, la mayor de ellas, la principal, a esta manifestación que el día de ayer se dio en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Parque Papagayo, aquí en Acapulco, en donde miles, se calcula que aproximadamente 3 mil personas protestaron de manera irada, rompieron vidas, causaron destrozos, incluso al parecer golpearon a un trabajador de esta oficina. Después se fueron a bloquear la costera Miguel Alemán porque son damnificados y los están engañando. Han sido engañados por, hasta donde ellos nos señalan, y en un momento tenemos la información completa, algunos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social Federal. Entonces, estos son los señalamitos que ellos hacen, los estaremos escuchando en unos momentos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hasta el momento, pues, eso es lo que tenemos y estamos esperando respuesta, por supuesto, de la autoridad en este sentido, porque no se vale. No se vale lo que les están haciendo. No, es... ya me habían hecho esta movilización, pero en menor número. Sí, así es, así es, pero... y les lo citaron, les dijeron que les iban a resolver en esta fecha, los volvieron a citar, los han traído vueltas y vueltas, pero la información completa se las tenemos en un momento. Más allá. Tenemos las entrevistas con las personas. Tenemos ya, vámonos a lo que es la jornada de Guerrero, la jornada de Guerrero el día de hoy menciona, ahí está, segundo día de movilizaciones de damnificados. En la ocasión anterior fueron damnificados y prestadores de servicios turísticos, la marcha, aunque esta manifestación, este, se da... se da una en la capital del estado, también tenemos las imágenes y la información, y tenemos también, por supuesto, lo que ocurrió aquí en Acapulco. Es... es parte de lo que se viene señalando, y lo están calificando como una decidia oficial por parte de las autoridades que no están atendiendo esta problemática. O nada más están atendiendo a unos, que sería peor porque es el equipo. Vamos a hacer el comentario. Así es, así es. Eh, vámonos con los nacionales, los nacionales, este, eh, ahí, bueno, híjole. Eh, la... la portada, bueno, eso es algo de lo que... También, ¿desde cuándo lo venimos hablando? Desde el año pasado. Nos va a dar gripa. Así es. Nos va a dar gripa. El crecimiento a México en 1.2%. Nosotros hemos señalado, este, que... Que no habrá crecimiento este año, sino que al contrario podríamos estar teniendo cifras negativas. Vamos a ver a fin de año cómo se puedan estar presentando las cosas. Y no es de que uno sea divino, ni tampoco uno sea negativo. Lo que pasa es que se hace un análisis de acuerdo a lo que se ve. Claro, claro. Y lamentabilísimo, las gráficas que usted ve ahí, son el claro reflejo de cuánta razón tienen los dichos populares. Eh, y no cabe duda, que disculpe usted la expresión, pero ¿qué daño hacen? ¿Qué daño hacen? Ya entré, no pruebes. Aquellos, los pendejos con iniciativa. Así. ¿Qué daño hacen los pendejos con iniciativa? Pero no es culpa de ellos. No, sí. Sí, porque son con iniciativa. O sea... No, no, no. Porque, este, son gente que de repente... Bueno, estamos platicando acá con nuestros compañeros, si usted no alcanza a escuchar todo. Dicen que no es culpa de ellos, es culpa de quien los puso ahí. No, porque, este, nos pusieron ahí para que hicieran bien las cosas. Y aquí lo malo es de que aparte de no funcionarle correctamente sus neuronas y las capas de células gays en el cerebro, pues aparte tienen iniciativa y quieren hacer mucho. Las gráficas que usted observa ahí, que se reproducen en varios diarios nacionales, aquí en el Universal, corresponden a esta estatua de la que es parte de nuestro legado cultural. El caballito de Tolsa, como se le ocurre, como se le conoce, este... El caballito que antes estaba en la glorieta Reforma... ¿Bucarelli? No, bueno, Reforma y Bucarelli, así es, Reforma, Bucarelli y Valderas, ahí estaba antes. Posteriormente se le cambió y se le cambió a la entrada del Museo Nacional de San Carlos y en frente del Palacio de Minería. Ahí es donde se encuentra. Es la estatua a Carlos IV, realizada por uno de los magníficos escultores y artistas, me parece que del siglo XIV, no. Y dirá usted, hay mucha gente, aguas, que piensa, no, 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 es que la dañaron los manifestantes, no, 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 espérenme, ahí no tenía nada que ver con las manifestaciones. El gobierno del Distrito Federal, queriendo poner bonita la estatua, encargaron su remozamiento a una empresa que no tiene experiencia, que no sabe nada de ello, estamos hablando de una obra de arte, es como si dijeran, este, que vayan a darle limpieza a la Virgen de Guadalupe que está ahí en la Basílica, pues la empresa de limpieza que hace el aseo en el metro. ¿Y le echan ácido? Sí, ellos van a decir, ah, pues es que se ve sucia, le echamos, este, jabón y como no se quitaba, le echamos, este, no sé, de lo que se le ocurrió, ¿a qué le echaron ácido? Le echaron ácido nítrico a la estatua, es una estatua de bronce, quedó de colores, el bronce es una aleación de metales, cobre, zinc, questaño, este, algo de fierro, en fin, creo que aluminio también tiene. Le echan ácido y algunos metales, primero, la patina natural que tenía, que es la que se hace, que se ve así, verduzca, ajá, pero es una, es protectora, y después se empezó a hacer comer metales de manera selectiva, hay metales que tienen mayor o menor resistencia al ácido, y que no dé colores el caballo de toque, o sea, por eso digo, disculpe usted, pero ese es el daño que hacen los pendejos con iniciativa, mejor que se queden, mejor que se queden quietos, esos, porque qué daño hacen. Esta es una joya, maestra, que debieron haber alertado a esa empresa responsable, primero, de que no fuera a ser dañada, y segundo, que hicieran bien su trabajo, y tercero, supervisar el trabajo de ellos. Es que mira, aquí por ejemplo... El gobierno del DF ya está sumamente preocupado ahorita. Sí, no, es que tiene, se le va a demandar, tiene una demanda penal, y es en contra del gobierno del licito federal, a ver cómo sale de ese gobierno del licito federal. Se calculan los daños en aproximadamente un millón y medio de pesos, pero es difícil calcular cuando estamos hablando de una obra de arte, y que es un patrimonio cultural de los mexicanos y también del mundo. Entonces, no es posible. Quien realizó la contratación debía haber checado, y es lo que ahorita el Instituto Nacional de Antropología e Historia está diciendo, es que tuvieron que haber revisado que fuera una persona calificada, que currículos tenía. Pero ante todo, que les hubieran avisado a ellos que iban a hacer ese trabajo. Así es, tenían que avisarle al INEA. Los ignoraron. Ajá, también el INEA debe haber puesto atención desde que empezaban a ir a como que, a ver, espérate, espérate, ¿quién está? Claro, no tienen tantas, no tienen supervisores para estar checando cada una obra de las obras de arte, ¿no? Pero este, aquí hay muchas responsabilidades. La principal es del gobierno del licito federal, que Mancera de Plano ahorita no está hablando ni una. Este, este, a fuerza se quiere mover. Ahí está, quédate quieto. Muy nervioso, Mancera. No, pues es que, de plano... Y el plato iconado con Marcelo, ¿no? Sí. Pues está saliendo peor derrapado que el caballito. Sí. En fin, pero bueno, eso es lo que se ve ahí en el, en la portada del Universal el día de hoy. Prosiguiendo, vamos con Reforma. Reforma, que es lo que menciona el día de hoy, dice a ligera cámara, a la calace media. El día de hoy los diputados federales hicieron un anuncio en donde, dentro de los ajustes que están haciendo a la reforma hacendaria, o la reforma fiscal, este, pues están ya quitando de entrada algunas cosas como lo son. El IVA a colegiaturas y a otras cosas por ahí. No me acuerdo qué más. Pero son, este, al menos a unas tres, cuatro cosas que le están quitando el IVA. Sobre todo a lo que se refiere, las colegiaturas e hipotecas. Es lo más gravoso. Sí. Ya está esto mencionando. El impuesto a las hipotecas. Así es, el impuesto al valor agregado que se está grabando. Es a lo que se refiere Reforma. Milenio. Milenio se va con el conflicto magisterial que ahora se mantiene y se está trasladando de lleno a Oaxaca. Dice, se amparan padres contra el CENTE y contra CUE. No el Centro Universitario Español, no. Es contra el CUE. Es el Gavino CUE, que es el gobernador de Oaxaca. Dice, piden también protección ante acuerdos del magisterio con el gobierno de Oaxaca. Y es que es lo que decíamos. Ahora, CUE, en primera instancia fue de los que dijo, eh, yo no quiero broncas, va a irse al Distrito Federal. Y ahora el gobierno federal dice, ah, sí, pues ahora arreglate tú porque nosotros ya nos arreglamos. Así que, así estamos entre los gobernantes. Aquí está, mira, en la jornada. Vámonos con la jornada. La jornada, ahí, le doy la cuenta. Tiene una foto. Sí, no, no, no. Es como quedó de color, te digo, quedó multicolor. ¿Qué es el brillo que se le ve a la estatua? Ese brillo es que salió el cobre. O sea, los demás metales quedaron abrazados. Este, el cobre está saliendo con el color característico que tiene, pero también con abrasiones múltiples. Porque además de que le hicieron el ácido, lo empezaron a cepillar con un cepillo metálico. Se le dieron en toda la M. No, no, no. Luego, los, este, los sandáneos con los que se montaron para, según, limpiarla, los pusieron encima de la estatua. La rasparon con los sandáneos. No, 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 o sea, por lo que usted quiera verlo, es una salvajada. Es como si en una operación, el médico se le subiera en las piernas al paciente. Y de fracturar a la pierna. Sí. Ah, pues es que él ya estaba operando. No me fijé, disculpe usted. Fuera de la reforma fiscal, el IVA a vivienda y colegiaturas. Así es. Saludemos. Se está ahorrando. Aquí, no quiero pensar mal, pero... ¿La reforma de quién es? ¿Quién la impulsó? ¿Qué partido político? ¿Cuál es la paternidad? ¿Desde antes? No, no, no. La paternidad de la reforma fiscal. ¿Quién la anunció? El presidente. El PRI. El PRI. ¿Y de qué partido están diciendo de que ya le quitaron esto? El PRI. O sea, no quiero ser mal pensado y pensar que, mire, vamos a aventar el paquetote. Y todos van a brincar y van a decirle cosas. Y tú, que eres también del mismo partido, vas a decir, no, alto. Hasta aquí llegaron. No va a entrar eso. ¿Para qué? Quedemos como... Son los amarros, los acuerdos. Son la... La reforma en la... La pacería, ¿qué? La reforma fiscal y la política. El PRI lleva acuerdos con diferentes partidos. Sí, pero aquí le está valiendo goma en los demás partidos. Sí. Ha sido un asunto entre ellos. Sí, sí. Nada más. A ver quién se queda con el IFE. Eso va a estar bueno. No es el PRI. Sí. Pues quién va a ser acá con el IFE. El PRI. Y el pan le está aventando duro todos sus... El pan le van a dar migajas de ahí, nada más. Excelsior. Es lo que menciona el día de hoy. Excelsior. Bueno, ahí tenemos esta nota también que llama poderosamente la atención. Detiene a 13 federales plagiarios. Operaban en Acapulco. Y del lado derecho ve usted una gráfica. Dice, arrestan a legisladores por obstruir el tránsito. Dice usted. Oye, qué bueno. Sí, pero esto fue en Estados Unidos. Sí, no fue. Y es que en Estados Unidos, por supuesto, está salvaguardada la libertad de expresión y la libertad de libre manifestación. Ajá. Pero hay un reglamento para las manifestaciones. Dice respeto. No se puede obstruir el tránsito. No puedes lesionar a terceros. No puedes incurrir en actos vandálicos. Ajá. No puedes ofender a nadie. Ante cualquiera de esos puntos, cometes un delito, te encierro, así seas legislador y tengas juego. Me vale. Cometes un delito, vas para adentro. Ayer arrestaron a estos legisladores por esa situación. En Estados Unidos. Aquí, en México, dirán, ¿y por qué no modificamos nuestras leyes para que digan lo mismo? No dicen lo mismo. No dicen lo mismo. Hasta están mejor hechas. Pero se la pasan por el arco del triunfo. Y los primeros en no respetar las leyes son los gobernantes. Sí. Y los líderes. Así es. Dice, es como el chiste. Acá nos pasa una llamada. Muchísimas gracias. Dice, es como el chiste. ¿De cuánto me cobras por limpiar la estatua? En Estados Unidos, 50 mil pesos. En España, 60 mil pesos. En México, 70 mil pesos. Y la pregunta, ¿por qué es más caro? Porque se contrata. ¿Por qué se contrata? ¿Por qué es más caro? Porque se contrata al de Estados Unidos y son 10 para mí y 10 para ti. Así es. Por eso a varios políticos les dicen la milpa. No porque hayan crecido grandotes. Milpa. Si no son milpa mí, milpa ti, milpa mí, milpa ti. Ahí acuérdense a quienes les dicen las milpas. Pues es lo que dice la prensa escrita. Híjole. ¿Y por último? No, ya. Son todos en el exercio ya. Es el último de los días nacionales. Y de igual manera, no tenemos el sol porque no ha actualizado su página web. No tenemos otros diarios porque o no tienen página web o no la han actualizado. Y disculpe usted, pero no tenemos presupuesto para comprar todos los periódicos. Así que por eso no ponemos más. Así. ¿Por qué no nos preguntan? Oye, ¿por qué nada más ellos qué les dan una muchacha? No. Son los que tienen un sitio web, actualizan desde muy temprano su información y publican su primera plana. Y por eso los analizamos y los presentamos. Los otros, los otros no. Entonces, pues por eso no los tomamos en cuenta. Nada más. Así de simple. ¿Cómo es eso? La meta. Así es. La meta. ¿Seguimos con una de las notas? ¿Cuál? Ah, de veras. Entonces, vamos. Entonces, nos ponemos a una pausa y regresamos para que nos comentes cómo estuvieron las cosas ahí en México, en la Cámara de Diputados. Y por supuesto, la información que ya le voy a pasar en el disco que tengo aquí, que no lo he llevado allá al máster. Así que regresamos inmediato. Estás viendo, Siga Televisión, tu canal, mi canal. Para tu bienestar, los gobiernos federal y estatal instalaron un comité en seguridad de salud para prevenir enfermedades gastrointestinales y respiratorias o epidemias que suelen presentarse en inundaciones y deslaves. Procura consumir agua potable y alimentos en buen estado. Ante cualquier malestar, acude al centro de salud más cercano. Gobierno del Estado, Guerrero Cumple. El gobierno de Taxco, enterado de la necesidad de la cercanía de los servicios de salud, se comprometió y cumplió con la construcción de un centro de salud en la comunidad de Guajujur. Ya no vamos a tener que estarnos trasladando hasta Taxco, que casi nos hacemos media hora, 45 minutos. De esta forma, el gobierno de Taxco sigue trabajando. Compromiso número 38, cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Si de mariscos y carnes a la parrilla se trata, Machitos Restaurant Bar. Ven a saborear los deliciosos machitos, fritos, asados y rasurados. Y de la parrilla, un rico ribeye. New York, Arrachera, del mar, Mariscos Machitos. Viernes y sábados, ven y pasa una tarde de Bohemia y Trova. Con tus amigos Juan Ramón Hernández y Angie. Ubicados en calle Cristóbal Colón número 53. Traccionamiento Magallanes. Atrás de la Gran Plaza, servicio a domicilio al 1-888-8501. Ante la emergencia provocada por la tormenta tropical Manuel, el TIF Guerrero ha instalado un centro de acopio en sus oficinas ubicadas en Avenida Rufo Figueroa Sin Número, Colonia Burócratas, en Chilpancingo Guerrero. Los artículos de primera necesidad son atún, sardina, azúcar, sal, café, sopa de pasta, lentejas, verduras enlatadas, leche en polvo, jabón, cubetas, cepillos, jaladores, escobas y jergas, papel sanitario, toallas femeninas, cepillo y pasta dental, jabón de tocador y pañales para niños y adultos. Con tu ayuda y colaboración saldremos adelante. TIF Guerrero. Guerrero cumple. Centro Psicoterapéutico Integral Calidad de Vida. Conformado por psicólogos especializados en terapia individual, infantil, de pareja, familiar y grupal, talleres y conferencias para empresas o grupos, terapias alternativas, flores de bash, terapia corporal, ataques clínicos y relajantes. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, número 25, citas al teléfono 249-2531, Centro Psicoterapéutico Integral Calidad de Vida. Aviso preventivo. Ante el paso de un nuevo fenómeno meteorológico se pronostican lluvias torrenciales. Abandona zonas de alto riesgo, ubica tu refugio más cercano y mantente informado. Extrema precauciones ante posibles desbordamientos, inundaciones y deslaves. En caso de emergencia, llama al 440-7031. Ayuntamiento de Acapulco. Estás viendo, Siga Televisión, tu canal, mi canal. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, con la información aquí en Guerrero en Vivo. Y bueno, pues, observando las condiciones atmosféricas que privan en este momento precisamente en nuestro país. Y la información que ahora sí, a cada rato está difundiendo con agua. No nada más por... bueno, sí por Twitter y por página web. Es como lo hace, al final de cuentas. En este momento, dice, hay potencial de lluvias moderadas con intervalos de chubascos aislados sobre el centro, sur y sureste del país. Este, hay una nubosidad densa sobre el norte de Baja California, norte de Chihuahua, Bahía de México, costas de Jalisco, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, además de la península de Yucatán. Pero se le está haciendo un seguimiento especial a esta nubosidad densa que se le manejaba ayer como un sistema de baja presión. Ahorita ya nada más se le maneja como una nubosidad densa que hay sobre la mayor parte del estado en lo que se prevén lluvias moderadas con intervalos de chubascos en el transcurso de las próximas horas. O sea, hay poca probabilidad de que llueva. No hay mucha, pero hay probabilidad... ¿Es lo que se maneja como chubascos aislados? Chubascos, sí, o sea, son lluvias moderadas con intervalos de chubascos. O sea, puede haber algunas lluvias ligeras y que de repente caigan más fuerte. Pero no es de que eso vaya a pasar. Hay una probabilidad. Ahorita le digo qué probabilidad es la que existe de que precisamente haya este tipo de lluvias. Cuando usted guste checar, si no se aprende muy bien la dirección de web de la CNA y del Servicio Meteorológico Nacional, lo que tiene que hacer nada más, entre a nuestra página web de guerreroenvivo.com, del lado derecho va a haber una columna. Hay una columna y ahí se encuentra un gráfico que dice Estado del Tiempo. Le pica ahí donde dice Estado del Tiempo y lo va a transferir inmediatamente al sitio web de CNA, donde nada más va a tener que ponerle de qué ciudad es, o sea, Acapulco, y le va a decir cuál es el pronóstico meteorológico para el día de hoy y los días subsecuentes. De acuerdo a la CNA, señala que para hoy miércoles hay un 40% de probabilidad de lluvia para Acapulco, sobre todo por la noche, es donde se puede estar presentando. Ese es lo que está mencionado, estamos a 32 grados centígrados, la mínima es de 25, y los cielos son mayormente nublados. Ahí está la gráfica también. Ese es el mapa meteorológico que también proporciona el satélite que maneja o que consulta la propia Comisión Nacional del Água. Sí, y está perfectamente bien manejada la información, hay que tomar las medidas precauciones. Hay que estar al pendiente de los anuncios que se puedan dar y que no los tomen desprevenidos porque puede haber lluvias. Fíjate que me tocaron lluvias de ida y venida en los lugares donde fueron los deslaves. Fíjate. Y donde se trabajó y en el corte carretero. Pues es que llueve pues a cada rato. Ahí llueve a cada rato, o sea, por eso fue la situación y pues a ver cómo se ponen las cosas. Porque también nos faltan algo de lluvia, como podemos observar ahí en el mapa. Faltan algunos ciclones, ¿no? Dos, tres. Pues se supone que podrían presentarse hasta unos cuatro. Son pronósticos. No es de que a fuerza vaya a haber cuatro ciclones. No, a lo mejor no hay ni uno. Ojalá. Pero bueno. Vámonos con más información. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas denuncias que los habitantes de Acapulco y Chilpancingo vienen realizando? Esta es la manifestación que el día de ayer se dio ya en la costera Miguel Alemán. Dieron ustedes, ¿no que eran miles? No, es que la mayor parte de ellos se ubicó precisamente en las oficinas. Y una parte, una mínima parte de los manifestantes se trasladó desde las 10 de la mañana que estuvo cerrada la costera Miguel Alemán a este punto en la hasta bandera. Precisamente para exigir a las autoridades cumplimiento a los compromisos. ¿Qué es lo que demandan? Ya no le comento más. Escuche usted las expresiones de la gente acerca de lo que viene ocurriendo y qué es lo que les ofrecieron. Soy una de las afectadas por el huracán Manuel Eindriz. Mi casa se inundó. Perdí todas mis cosas. Mis muebles, mi carro. Todo. Perdí ropa, documentos. La casa quedó en destrozos. Subió 1,85 de altura de agua. Tenemos evidencias. Al parecer nos estamos ahogando. Nos agarró mucho la corriente a mí y a mi hija. Y estamos aquí porque nos citaron. Yo me censé el 22 de septiembre. Y nos han estado dando vueltas. Nos ofrecieron un documento. Dame el papelito rojo. Nos dieron un documento para cobrar lo de, supuestamente, lo de la limpieza. Y también nos ofrecieron darnos una tarjeta roja que hasta el momento no nos han entregado. Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Y pues nos citaron. Venimos el sábado y estamos desde las 6 de la mañana haciendo cola. Sin embargo, no se ha presentado ninguna autoridad. Nadie de Cerezole. Estamos aquí alrededor de más de 3.000, 4.000 personas. Y pues esto decidimos manifestarnos en contra de que se nos hiciera caso. Pedimos a las autoridades una pronta solución. Una respuesta inmediata. Porque no se vale que haya sido el beneficio de unos cuantos. No se vale que, en realidad, los que verdaderamente fuimos afectados, no se nos ha dado ni agua. No han ido a nuestras casas. No, no tenemos una solución hasta el momento. Soy de la Colosio. Mi casa fue de las más afectadas de la unidad rinconada del mar. Fue de las primeras casas que fueron a censar los de Cedesol para la supuesta ayuda. El presidente dio la orden del pago, la tarjeta y bla, bla, bla. Sí confío en él. Pero, desgraciadamente, estoy seguro que hay mano negra ahí en mi casa. Por este motivo. Porque ni el pago no me ha salido. Yo ya me regresé a trabajar, necesariamente tengo que trabajar. El día que yo me fui a trabajar, fueron a mi domicilio los de Cedesol. Llevaron la tarjeta dentro de un sobre porque dejé a alguien de mi familia en la casa. Y la vio, la vio la tarjeta con mi nombre. Se la llevaron y me dejaron un papel que la pasara a recoger al siguiente día. Fui y se me van diciendo los de Cedesol que no aparecía en la lista y que no existía y no me iban a dar nada. ¿Qué quiere que piense ahí? ¿Que no hay mano negra? Claro que sí hay. Vivimos hasta el fondo de la unidad habitacional. ¿Qué te hiciste? El tope del agua llegó hasta dos metros de altura. Arrasó con todas nuestras propiedades de toda la planta baja. Y los de Cedesol dicen que no somos damnificados porque ya limpiamos, no podemos estar viviendo en el lodo como terditos, ¿verdad? Y no tenemos nada, nada. El gobierno federal no llevó ni despensas, ni ayuda. Nos salimos como pudimos por nuestro propio medio. Vecino con vecino, mano por mano, nos rescatamos nuestras vidas. Ni protección civil, nadie llegó, ni siquiera el ejército. El ejército llegó hasta una semana y media después solamente a sacar el lodo. Y hay fotos de toda esta evidencia. Y Cedesol no quiere darnos el recurso porque dice que no tenemos las características que nos corresponde de que somos damnificados. Porque somos casas con interés social y que Foguistes y Foguistes son los que tienen que darnos el recurso. Soy uno de los damnificados. Aquí le compruebo Cedesol. A mi casa perdí todos mis muebles, perdí todo mi patrimonio, todo mi hogar. El gobierno federal dijo muy claro cuando vino a Acapulco en Puerto Marqués que iba a ayudar a todos los afectados, a todos los que verdaderamente perdimos nuestros hogares, nuestro sustento de la familia. Pero no es posible que hoy en día el gobierno estatal y el gobierno municipal estén metiendo manos negras en esto. Porque no saben ellos que están afectando a toda la gente que estamos, que quedamos desamparadas. Ahora, no considero yo posible que el gobierno federal haya engañado a toda esta gente porque ahorita aquí en el Parque Papagayo nos acaban de decir que no hay dinero y que no nos van a pagar porque hay muchas listas que no salieron. Y entonces los impuestos que pagamos, el ramo 33, y los impuestos que estamos dando al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno local, ¿dónde están? ¿dónde está el gobierno que tenemos en Guerrero? Mando un mensaje a Aguirre Rivero que si se le sol no puede que haga algo como gobernador del estado. Otro mensaje al presidente municipal. Pensábamos que era un presidente que de veras había dado la cara por el pueblo. Yo me pregunto, ¿cuándo se ha parado en la marquesa donde me inundé a decirme te traigo esta depensa aunque sea, te traigo este ventilador para los zancudos? Estamos viviendo yo y mi familia en la calle, señor. Esto es parte de lo que vienen alegando. Este es un grupo de personas, es nada más el grupo que estuvo ahí en la tabandera. El grueso de la gente protestando, aproximadamente 3 mil personas, estaban en las oficinas del Parque Papagayo, sumamente molestas porque no es la... El día de ayer lo citaron a las 10 de la mañana, lo formaron desde las 7 de la mañana y estuvieron esperando para que les dijeran no hay recursos, no hay dinero. Ya con antelación lo estuvieron señalando, algunos los han citado hasta en 5 ocasiones. Y son vueltas, vueltas y vueltas. Es el recurso de empleo temporal, que mil y cacho de pesos que les tenían que estar dando, que es el compromiso y aparte el del censo para aquellos que resultaron afectados en sus enseres, la tarjeta que se desola está entregando de 10 mil pesos. Esa es la denuncia, estamos esperando como sea respuesta por parte de las autoridades en este sentido. Si lo malo es que prometen, les vamos a dar esto y les vamos a apoyar esto y se comprometen. Bueno, pues tenemos al gobernador que fue la montaña, es decir, les vamos a construir todas sus casas y no van a gastar ni un solo quinto. ¿Y los demás? ¿Y los demás, compadre, qué? O sea, nomás a los de la montaña, ¿y los demás qué? ¿Y les van a construir a todas sus casas? No, y quiero que sepas que hay comunidades aún no han llegado nada, pues si no los han ido ni a ver, ¿cómo van a recibir algo? O sea, dice... Ayer me hablaron por teléfono, estaba yo en la Ciudad de México, y me dicen, don Roberto, ayúdenos, ya no sabemos qué hacer, el presidente es letra muerta acá. Le digo, ¿cuál de todos? El de Ciguataneco. El de Ciguataneco. No viene nada más vino cuando me estaba en otro punto. Así es. Y nos tiene abandonados. Es lamentable la situación que viene presentándose, entiende uno que el problema es muy grande, pero hay desaciertos, yo creo, en el manejo de la contingencia, como por ejemplo cuando escuchamos a este directivo de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, señalar que hay una... Ahí están establecidas las prioridades de qué manera se van atendiendo las zonas de desastre, que la prioridad para ellos ha sido en primer lugar dejar bien Acapulco. Lo agradecemos a los acapulqueños. Que después van a ir con la Costa Grande, después Costa Chica, después... Y al último señalaron que estarán atendiendo la zona de la sierra. Digo, a ver, ¿y cómo que por qué es más prioritario la gente de Acapulco? Entiendo que se puede alegar la densidad poblacional. Entiendo que podemos alegar la cantidad de recursos que se recogen aquí vía impuestos contribuyentes y todo lo demás, y turismo en Acapulco, y por eso puede ser... Pero no puede decir el gobierno que son más importantes los acapulqueños que los de la sierra. Digo, porque al rato que haya un desastre en Chihuahua van a decir, apérenme, guerrerenses, son más importantes los de Chihuahua, ¿eh? Al rato, ustedes van después. O sea, ¿cómo que primero Acapulco, después y al último, ya después, vamos a atender a los de la sierra? No, 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 disculpen, esa no puede ser una política de atención. La denostación... Esos son todos. Todos somos igualitos. Igualitos, igualitos. Bueno, él tiene otra característica. Sí, él está, como lo dijiste, en el cerebro. Sí, es un pendejo con iniciativa. Es increíble que un funcionario público de esa naturaleza haga esa declaración. O hay ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Es que eso piensa. ¿Qué equivocado está? Se necesita, primero, ensuciarse los zapatos para que sepa las penurias por las que han pasado la gente, los campesinos de la zona alta, de la montaje más alta, y que jamás ellos han acudido a esas entidades municipales o regionales. Dos, las declaraciones, quizás tan perversas, nos quiere ver la cara de tontos a los acapulqueños, atenta contra nuestra capacidad intelectual, de que Comisión Federal de Electricidad, a través de su superintendente, exonera de cualquier responsabilidad a la Conagua. Fíjate nada. O sea, que... que... si no se vaciaron las presas de la venta, no es culpa de Conagua, lo tranquilo. Sí, o sea, que si no se hubieran abierto... si se hubieran abierto de todas maneras, no hubiera pasado nada. O sea, ¿y qué autoridad tiene la CFE con para hablar de ello? O sea, ¿sale la CFE a defender a la CNA? ¿Con ellos? Sí, con la electricidad, además. A lo suyo. Desafortunadas declaraciones. Pero bueno... Y yo espero que... que el presidente municipal se ponga las pilas y salga a declarar, que diga, espérense... las condiciones para que el ayuntamiento no pueda atender la necesidad de estas personas que están manifestándose. Pues son muy legítimas, muy válidas, pero el implementamiento no tiene dinero. Que lo diga. Y que exonere al gobernador... No, estuvieron ahí los funcionarios municipales, ¿eh? Ahí estuvieron. No, pero que el presidente lo diga. Yo salgo en defensa de mis funcionarios. ¿Sí? Y te diga... No, de los acapulquiños. Sí, claro. De los acapulquiños. ¿Y por qué no se ha pagado lo que... Lo que se ha prometido. Lo que se ha prometido. Así es. Hay que decirlo. Por salud mental. Así es. Tenemos que despedirnos. Tenemos... Varia información. La manifestación de Chimpancingo que ocurrió también por parte de Magnificados de la Sierra. Tenemos lo que el día de ayer se celebró, esta reunión de trabajo entre el ayuntamiento de Acapulco y la Conducet, donde se está viendo lo que se refiere a pagos de seguros. Ya para los que resultaron afectados, por cuestiones de tiempo ya no alcanzamos a presentárselo. El día de mañana lo estaremos también pasando. Una disculpa para aquellas personas que nos siguen también a través de nuestro servicio informativo nocturno. Hemos tenido problemas por la señal de internet y lamentablemente cuando ya habíamos reiniciado con regularidad otra vez en la transmisión nocturna, la tormenta eléctrica nos dañó dos de nuestros equipos. Entonces, el día de ayer quisimos entrar al aire y no pudimos. Esperamos el día de hoy poder hacerlo con algunas modificaciones en cuanto a calidad debido a esta merma que sufrimos debido a las descargas eléctricas. Los despedimos. Gracias por haberte acompañado. Al contrario, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes, por supuesto, por la amabilidad y su sintonía. Se queda en la mejor de las compañías. Su canal 612 de Siga Televisión. A continuación, nuestros compañeros en que siga la mañana le van a poner una sonrisa en el rostro. ¡Suscríbete al canal! Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. ¡Pícale que te pica, brother! Contra el dengue, a tu familia debes cuidar. Para evitar criaderos del mosco transmisor de esta enfermedad, lava tu casa, tapatambos, voltea cubetas, saca y tira todos los cacharros. Sin criaderos, no hay moscos. Sin moscos, no hay dengue. Secretaría de Salud del Estado. Guerrero cumple. ¡Pícale que te pica, brother! Sabemos que muchas veces es difícil encontrar el camino para cumplir nuestras metas. Por eso, el gobierno de Taxco se comprometió y cumplió. Anteriormente salíamos con los niños a la escuela y en tipo de lluvia, la calle estaba llena de lodo, los niños llevaban zapatos inodados a la escuela. Hoy los vecinos de Camisla cuentan con la pavimentación de la calle privada de Cuauhtémoc. Compromiso número 49. ¡Cumplido! Taxco, gobierno que cumple. Ante el incremento de lluvias por una baja presión con probabilidad de desarrollo a ciclón tropical, Protección Civil te recomienda alejarte de ríos y barrancas. Si las autoridades te lo indican, evacuar el área donde estás. De ser necesario, acudir a un albergue. Permanecer atento a las señales de aviso, alarma y emergencia. No lo dudes. Confía y hazlo. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. Guerrero cumple. Certo Psicoterapéutico Integral Calidad de Vida. Conformado por psicólogos especializados en terapia individual, infantil, de pareja, familiar y grupal. Talleres y conferencias para empresas o grupos. Terapias alternativas. Flores de Bach. Terapia corporal. Ataques clínicos y relajantes. Estamos ubicados en Cristóbal Colón número 25. Citas al teléfono 249-2531. Centro Psicoterapéutico Integral Calidad de Vida. Cumplir nuestros compromisos. Eso es lo que hacemos en el gobierno de Taxco. Con la pavimentación de concreto hidráulico en la colonia Prisapata. Sacro Psicoterapéutico. Facilidad de Vida. Yo creo que se le hace un reto de los ejércitos en el gobierno de Taxco. Si le hace un reto de los ejércitos en el gobierno de Taxco. Mejor lo que yo le he le he le he le he. Es un reto de los ejércitos en el gobierno de Taxco.